Y arrancamos con el desarrollo de la noticia del día. Por el escándalo del millonario contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, se produjeron los primeros resultados judiciales. En las últimas horas fueron capturadas personas involucradas con presuntas irregularidades en el contrato. Este hombre, Emilio Tapia Aldana, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación, vuelve a estar en la mira de las autoridades. Esta vez por cuenta del millonario contrato por más de un billón de pesos, entre el Mintic y Centros Poblados. Su captura se dio en horas de la mañana de este lunes en Barranquilla, mientras salía de un centro médico en un operativo del CTI que se venía adelantando desde el viernes. Su papel en este rompecabezas es ser el dueño de ICM Ingenieros, una de las cuatro empresas que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados y que se dedica al sector de la construcción. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ICM Ingenieros amplió su oferta de servicios, incluyendo los de conectividad, en octubre de 2020, cuando ya estaba en marcha la licitación del Mintic. Sobre esta empresa, la Fiscalía investiga el uso final que le habría dado a 12 mil millones de pesos que habrían salido del anticipo y que al parecer se le entregaron para que hiciera compra de equipos junto con la firma Incelsa Saz. Otro de los capturados fue Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados. Desde el inicio de este escándalo, Duque ha sostenido que su única responsabilidad en el caso es la de ejecutar el contrato. Somos responsables de la ejecución del contrato hasta el momento con los avances que hemos reportado a la interventoría y que hemos entregado en los informes de seguimiento semanal que hemos hecho del contrato desde el primer día. Y precisamente lo que investigan las autoridades es el incumplimiento de la ejecución del anticipo de 70 mil millones de pesos, pero también se indaga su posible participación en la adquisición de las garantías bancarias que resultaron falsas. El tercer capturado fue Juan José La Verde, vicepresidente de la agencia de seguros RAVE, empresa mediante la cual se habría expedido las garantías bancarias. En su momento, el representante legal de dicha empresa señaló que no tuvieron que ver con la expedición de dichos documentos. Nosotros sí expedimos una póliza de responsabilidad civil contra accidentes de terceros por un costo de 178 millones de pesos, 178 millones de pesos que fueron depositados directamente por el cliente a la aseguradora. Se espera que en las próximas horas los tres detenidos sean llevados ante un juez con función de garantías para su judicialización.